Estoy por aquí otra vez para enseñaros otro vídeo que vamos a hacer buenísimo. Siempre daros las gracias por todos los suscriptores que tengo y volveros a repetir cada vídeo que hago, os lo digo. Compartir, suscribirse, compartir con familiares, con amigos, que seamos muchos todos juntos, ¿vale? Y mientras que más compartáis, pues más suscriptores yo tendré. Espero que vamos a hacer una receta que os guste, os la voy a explicar una receta muy facilita y es para todas las familias, pues la podéis comer los niños igual que cualquier persona, ¿vale? Mirad por allí. Vamos a hacer unos calabacines rellenos, ¿sí? Entonces, yo ya tengo hecha aquí una bechamel, que me parece que si buscáis en mis vídeos, yo ya te he subido cómo se hace la bechamel, pero si no, y me lo pedís yo la hago. Un día haré una bechamel, yo ya la tengo aquí preparada. Por aquí tengo preparados los calabacines. Ahora os voy a decir cómo se vacían. Tengo preparados los calabacines. Aquí tengo carne picada, que la compras así en el... Aquí tengo como 300 gramos de carne picada. Calabacines vamos a hacer 4. Y cada persona se come uno o medio, según el gusto, pero vamos a hacer 4 calabacines. Y aquí tenemos 300 gramos de carne picada. Aquí tenemos medio, un cuarto de pimiento rojo, un cuarto de pimiento verde. No mucho pimiento, un cuarto. Y una cebollita, mirad, picadita muy, muy, muy pequeña, ¿vale? En todos los cortes me gusta decirlo, muy pequeño. Este es el cámara el que lo corta. Pimiento verde, pimiento rojo, todo cortado muy pequeño. Tenemos pimienta blanca, molida, que siempre me gusta echarle un toquito. Tenemos curry, curry en polvo, porque le vamos a dar un toque exótico. Occidental, occidental, sí. Asiático, más bien. Perdón por la equivocación, asiático. Tenemos sal y tenemos aceite de oliva virgen, que sabéis que siempre es mucho sal. Entonces vamos a empezar por limpiar los calabacines. ¿Vale? Calabacín está lavado. Esto ya está lavado, ¿veis? Que está mojado, está lavado. Solamente le vamos a quitar así. Y se va a partir por el medio, no por la mitad. La mitad sería así. Es por el medio. Esto sería el medio. ¿Veis? Así. Ahora partimos el otro. Vamos a preparar dos. Y después otros dos. Por el medio. ¿De acuerdo? Así. Ahora aquí tenemos una cucharita pequeña y aquí tenemos un recipiente. Esto le vamos a quitar la pulpa con la cuchara. Es muy fácil de quitar. Despacito, para no romperlo, vamos quitándola la pulpa. Y la pulpa la vamos a reservar aquí en un recipiente, porque el relleno va a ir con su propia pulpa también. La pulpa la vamos a cortar. Y se va a mezclar con la cebolla y con la pimiento, con la carne picada. ¿Veis? Así lo que lo hacemos es vaciarlo. ¿Veis? Que fácil es. ¿Lo estáis viendo bien? Pues bueno, así vamos a continuar con los cuatro. Y ahora ya os iré diciendo los siguientes pasos. De momento, dejadme que yo haga esto. Despacito. Muy bien. Bueno, mirad. ¿Veis cómo queda vacío? Estoy procurando que no traspasar, para que no traspasar la piel. Y aquí los tenemos. Y aquí tenemos la pulpa, toda picadita, pequeñita. Mirad, porque la pulpa se va a aprovechar. Muy pequeñita, ¿vale? Las manos siempre limpias para tocar las cosas. Esto hay que meter, en el calabacín lo vamos a meter en el microondas cuatro minutos. ¿Vale? El que no tenga microondas, pero en el microondas lo tenemos casi todo el mundo. Se puede cocer en una olla, cocerlos un poquito, lo que es escaldarlos, no da más. ¿Y a qué potencia? Y las vamos a poner a máxima potencia en el microondas, tres minutos, ¿vale? Ahí. Tres minutos. Tres minutos, tres minutos, tres minutos. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir echando las verduras aquí. Vamos a echar como tres cucharaditas de aceite de oliva virgen. Sabéis que siempre me gusta usar el oro de nuestra tierra. Gastar productos, los calabacines estos son de aquí de Lanzarote. Sabéis que yo estoy en Lanzarote. Bueno, todos los que me lleváis siguiendo, ya sabéis que siempre hablo mucho de esta isla. Que yo no soy de aquí, pero que aquí estoy viviendo hace muchos años. Y es una isla muy bonita, porque las islas calinas todas son muy bonitas, unas temperaturas buenísimas. No tenemos frío ni nada. Y estos calabacines son de aquí de la tierra. Yo suelo comprar muchos productos locales, porque me gusta ayudar mucho a los agricultores de la tierra y a las personas de la tierra. Aquí tenemos el bechamel, ¿vale? Bueno, esto vamos a esperar a que se caliente un poquito. Antes me parece que no os dije que vino, pero mira, tengo medio vaso de vino que siempre para los refritos hay que echar el vino. ¿Vale? Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite. Bueno, el aceite ya está caliente, ¿veis? Está bien calientito. Vamos a hacer la cebolla, a ver como suena el aceite, vamos a hacer la cebollita, y el pimiento rojo, pimiento verde. Una cebolla, un cuarto de pimiento rojo y un cuarto de pimiento verde. Y aquí te lo he mirado para que no se os olvide. Vamos a rehojarlo muy bien rehojadito. Y mientras, tengo aquí la carne picada, le vamos a echar un poquito de sal y un poquito de pimienta. Para aderezarlo un poquito. Mirad, un poquito de sal y un poquito de pimienta, ¿vale? Está para ir aderezando un poquito. Ahora después ya la tenemos preparada. Aquí tenemos preparada la pulpa, que sabemos que le vamos a echar aquí. A este pimiento rojo y a esta cebolla, ahora le vamos a echar medio vasito de vino blanco, para que se poche bien pochadito. Las verduras tienen que estar muy pochaditas. Llegando a este punto, mirad, cuando ya está casi transparente, esto son dos minutos. Entonces se tiene. Dos minutos pochándolo, le cogemos el medio vasito de vino blanco. Cada uno usar el vino blanco que tengáis en vuestra tierra, pero blanco normal. Para cocinar. Y ahora hay que dejar que se evapore todo el vino. Vamos a esperar un poquito. Bueno, una vez que ya se ha consumido todo el vino, como veis que tenemos aquí toda la verdura ya pochada. Ah, en microondas los calabajiles lo que está picando, ¿vale? En mi casa es que pita todo. Pita el lavavajilio cuando lo pongo. Pues si escucháis alguna vez algo, un sitio, pues de eso, de todo el tipo de pita. O esto también le podemos llamar refrito, se les puede decir, refreír, cebolla, cimiento, que es una base, la base muy importante de casi toda la cocina, ¿vale? Ahora vamos a echar la punta del calabacín que habíamos picado. Esto parece mucho, pero no es mucho porque el calabacín se consume. Se queda menos de la mitad. Vale, pues aquí, vamos a quitar esto, aquí vamos a echar un poquitín de sal, un poquito de sal, y un poquito de pimienta blanca. Mirad, como la puntita de la cuchara, ¿vale? Solamente para que le de un poquito a la verdura. Ahí, un poquito, nada más. Vamos a darle la vuelta aquí para yo poderlo poner así. Voy a ir quitando el microondamenta, que no se abra, ahora lo abriremos. Bueno, y aquí tenemos, habéis visto antes que le he echado sal y pimienta a la carne. Entonces ahora lo que es la carne la vamos a soltar. Esta la carne la pedís picada en la carnicería. Yo la suelo usar de ternera, de primera. Pero también se puede usar de cerdo, mitad cerdo y mitad vaca. Mitad vaca, mitad cerdo. Eso a gusto. La carne es a gusto de cada consumidor. Yo en mi casa uso mucho la comida, las que el cerdo. Bueno, el cámara le gusta mucho el cerdo, ¿no? Porque el cámara es un poquito delicado. Es delicado el comer y todo. Mira, así está ya preparado para después echarla aquí. Y esto ahora lo que tenemos que hacer es que se resfira todo bien. Le falta un poquito. Vamos a esperar un poquito. Bueno, mirad, ¿veis? Ha quedado casi en la mitad. Entonces ya como está todo esto bien rehogadito, muy bien pochadito todo este refrijo que hemos preparado, pues ahora echamos la carne. La carne que está bien picadita. Yo siempre la mando apelir dos veces, que me la pasen dos veces. Ya es el gusto, pero a mí me gusta que esté muy finita la carne. Y la carnita, pero digo que me lo piquen dos veces. Y ahora aquí vamos a echarle un poquito de curry. ¿Os acordáis que teníamos curry aquí? Pues para darle ese toquito. Mirad, una cucharadita de café. Me parece que se ve bien. Una pura chalabita de café para que le dé un toquito. Nada más. Y este hay que dejarlo cocinarlo, porque este es el relleno de nuestros calabacines. Vale, vamos a dejarlo cocinar. Que esté bien sueltita la carne. Y aquí tenemos el relleno del calabacín junto con la bechamel que tenemos ahí preparada. Luego después lo montamos y lo metemos al horno. Vamos a dejarlo aquí cocer. Antes de que corte el cámara quería ver que, mira, esto se está cociendo. Y lo voy a poner esto aquí para que lo pueda coger bien. Mirad los calabacines en el microondas tres minutos. ¿Lo veis? Blandito. Así. Mira cómo tiene que quedar blandito. Ya los tenemos preparados para el relleno. ¿Vale? Vamos a esperar a que se haga esto. Bueno, mirad, ¿ves? Todo desvigadito. La carne sueltecita para el relleno. Me dais a disculpar una cosita que se me ha olvidado de poner en los ingredientes. Pero bueno, así también es obligado a que veáis el video entero. Salsa de tomate. Un poquito de salsa de tomate frito. Salsa de tomate que compramos en cualquier superfície. La marca que queráis. ¿Veis? Así. Ahora. Se le da un colorcito. Y vamos a dejarlo como cuatro o cinco minutos que se consuma casi todo el caldito para que se quede lo que es una masita para rellenar. ¿Vale? Vamos a dejarlo un poquito aquí. Vamos a esperar cuatro minutitos. Esto ya está. Está para rellenar. Entonces ahora. Vamos a coger. Y vamos a con una cucharita. Y vamos a ir rellenando. Ya os tengo aquí preparada la bandeja. Así. ¿Veis? Mirad, tengo aquí preparada la bandeja. Que le he puesto un papel de horno. ¿Vale? Este fondo. Lo mismo queda un poquito. No pasa nada. Yo en mi casa no se tira nada. Si me sobra, que seguramente sobre, para una pasta. Una pasta, unos macarrones, unos espaguetis. Buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Se va a sobrar. Después me digo una cosa. Los calabacines rellenos. Mira, aquí tenemos cuatro. Pero, como para cuatro personas, si se come en medio, o si se come uno entero, para cuatro personas. Si se come en medio, está mal. Yo los congelo, también. Los meto en una tarrina. Los congelo. Después de que ahora los saco de horno, los dejo enfriar, los congelo. Y cuando quiero, los saco. Y tenemos, no hace falta que los hagamos el mismo día el trabajo. Hacéis unos cuantos, todo lo que parezca, los congeláis. Y para una noche, para un entrante, los tenemos. ¿Vale? Dejadme que nos termino de rellenar. Y ahora seguimos. Bien, ya hemos terminado, ¿vale? Ya hemos terminado de rellenarnos todo. A ver, se parece que le falta un poquito aquí. Todo bien rellenito. Y ahora, esto lo vamos a separar. Esto que me sobra, miren lo que me sobra. Esto para una pasta, ¿eh? Un espagueti, unos macarrones. Aquí se aprovecha todo. Y ahora, lo que vamos a echarle, vamos a acordar que tenía bechamel. Pues aquí tengo la bechamel. Ahora le vamos a echar un poquito de bechamel por encima. Con una cucharita. No le pongáis mucho, así, un hilito. Porque pasa que después, en el horno, la bechamel se esparce. Entonces le vamos a echar así, un hilito. A ver, que le vamos a echar un poquito más. Pero en el medio, para que se esparza por el horno. Así. Vamos a echarle a todo. Y esto prácticamente está hecho, ¿eh? Ahora, simplemente vamos a echarle la bechamel. Y mirad qué pinta tiene, está espectacular. Esto está espectacular. Ahora lo metemos al horno. Y en el horno va a estar como 15 minutos. Más o menos hasta que se gratine. Porque vamos a poner queso. Cuando veamos el queso gratinado, ya está. Recordar que el calabacín se ha metido en el microondas. Y el calabacín en sí está tierno. Está perfecto. Y el relleno está hecho. Se le ha hecho su resfrito. La carne está hecha. Pero solamente es, prácticamente, gratinarlo al horno. ¿Veis? Así. Y ahora yo tengo aquí un poquito de queso rallado. Podéis utilizar lo que queráis. Yo te lo he comprado rallado y le vamos a echar un poquito por encima. Así. Un poquito. Para gratinarlo. Esto es un plato buenísimo. Como un entrante. O como una cena. Y hacerlo, como yo os digo, os va a quedar buenísimo, buenísimo. Vale. Pues esto está ya preparado para meterlo al horno. Vamos allá. Mirad. Ya vamos a abrir el horno. Como os había dicho. Hay que tener cuidado de abrir el horno. Dejar que se vaya todo el vapor. Como os vamos a apagar ya. Como os había dicho, que está todo hecho. Son como unos 10 minutos. ¿Veis? Ya está gratinado. ¿Veis qué pinta tiene? Esto ya lo vamos a sacar. Como os dije, que la carne está hecha. La leche a ver está hecho. Todo está hecho. Solamente gratinarlo. Pues ya está. 10 minutitos y están hechos. Mirad la pinta que tiene. Mirad, espectacular. Hemos hecho 4 calabacines. Podéis hacer más. Yo más o menos por rellenar una bandeja. Y lo que os dije. El tiempo del horno es el gratinado. Y ya está. Y me voy a despedir de vosotros. Ya que hemos terminado el vídeo de hoy. Y bueno, yo haciendo los calabacines. Como sabéis, mirad mi copita de vino. Que me gusta tomarme. Y estaba tomándome una copita de vino. Esperando mientras que se hacen las cosas. Dependiendo de vosotros. Darme muchos me gustas. Compartir mucho con vuestras amistades. Con las familias. Con toda la gente que conozcáis. Con un grupo. Lo podéis compartir en grupo. Con quien queráis. Podéis compartir nuestro vídeo. Si os ha gustado. Evidentemente. Yo espero que sí. Que os haya gustado mucho. Porque estas recetas son recetas fáciles. Como yo digo. Y económicas. No son caras. Y nada. Pues lo dicho. Suscribiros. Compartir. Y que me alegra mucho. De hacer vídeos para vosotros. Y escribirme si queréis. Alguna cosita. Comentario. Escribir que yo os voy a contestar. Y nada. Para no aburriros más. Vamos a brindar. Porque ya viene fiesta. Entonces vamos a brindar con una comida de vino. Por todos vosotros.